Dice la palabra del Señor en el primer libro de Juan capítulo 5 verso 4 y luego voy a leer Romanos capítulo 8 el verso 35 al 39 Voy a usar varios textos, tenemos la ventaja de la tecnología que está en las pantallas allí para poder caminar un poquito en las diferentes expresiones de la Biblia ¿Cuántos me acompañan a la lectura o lo abren en el corazón? Lo lee conmigo acá, todos juntos Señor es tu palabra, por ella somos bendecidas en el nombre de Jesús, amén Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo Esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe Me encantaría que lo leas conmigo con toda la polenta, así con toda la fuerza Vamos, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo Esta es la victoria que vence al mundo Diga, nuestra fe, una vez más, nuestra fe Diga, nuestra fe vence al mundo Y Romanos capítulo 8 dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero Antes en todas estas cosas somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro Que ni la muerte, ni la vida Ni ángeles, ni principados, ni potestades Ni lo presente, ni lo porvenir Diga conmigo, ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro ¿Cuánto dicen? Amén ¿No te da ganas de dar un aplauso en que sea chiquito a la palabra? Qué lindo eso, ¿eh? Nada Nos podrá separar del amor de Dios ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La Biblia en este contexto Cuando leemos que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo Mundo, cuando expresamos la palabra mundo No hacemos mención al globo terráqueo, ¿no? A este planeta Tierra que pisamos Y que el hombre tan poquito cuida Más que poquito cuida Lo maltrata todos los días Lo daña todos los días Me refiero con doble del mundo Al sistema que gobierna el mundo actual Ese conjunto de creencias De normativas que se han impuesto Y que condicionan tanto la vida del ser humano Muchas de ellas en estas últimas generaciones Abiertamente contraria a lo que Dios ha establecido en su palabra El sistema que gobierna el mundo actual hoy Ridiculiza a Dios Comenzando por la hombría, por la feminidad, la familia Todo lo que está establecido en la palabra del Señor Siempre parece que es el punto Para generar polémica, conflicto Todo lo que Dios ha dejado establecido para que el hombre se rija Es lo que la gente ridiculiza hoy Y así nos va como comunidad, como sociedad Claro que evidentemente que no es toda la comunidad Pero evidentemente que hay una tendencia muy fuerte A sembrar todo un descreimiento en torno al mensaje de Dios A los valores del Evangelio Dice la Biblia El que ha nacido de Dios vence al mundo Esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe Es decir Entiendo que tenemos presiones en el sistema que vivimos hoy Hoy circunstancialmente vivimos una pandemia No tenemos realmente una perspectiva clara cuando terminará esto Hoy estamos intentando esto Pero hay diferentes situaciones que nos ha tocado enfrentar como seres humanos A veces en el ámbito personal, de la vida Cosas que manifestaba recién el pastor Carlos Que no también es una respuesta Si es una respuesta, no es una respuesta Y a veces tenemos nuestros conflictos internos Por las cosas que decimos, proclamamos Y la realidad que a veces nos toca vivir Y a veces nuestra falta de percepción correcta de lo que Dios quiere hacer La revelación de lo que Dios quiere hacer Nos hace entrar en conflictos Cuando en realidad no debieran serlo Si lo viéramos bajo la óptica de Dios Por eso la Biblia dice Que nada nos puede detener si nuestra fe está puesta en Dios Lo voy a decir una vez más Nada nos puede detener si nuestra fe está puesta en Dios Si uno tiene una revelación correcta de la palabra del Señor Si uno camina y vive en lo que Dios ha establecido Pues nadie, la Biblia dice que nuestra fe vence al mundo Eso implica cuanta batalla se presente Yo no estoy menoscabando la batalla No me malinterpreten No estoy diciendo que no derramemos una lágrima Que no tengamos una bronca por ahí Que no tengamos un dolor que a veces cuesta superar No estoy diciendo eso Solo estoy diciendo Que ante toda adversidad Si caminamos en la palabra de Dios y tenemos fe Y nos comportamos como hijos Tenemos conciencia de que el Padre nos cuida Nos protege Y está a nuestro lado Y que Él tiene lo mejor para nosotros Aunque humanamente no lo entendamos Entonces, desde ese punto de vista Usted y yo somos invencibles en Dios Somos indestructibles en Dios Cuando nuestra fe está puesta en el Señor Cuando estamos arraigados a Dios La Biblia dice El que le ha conocido Voy a repetir eso El que ha conocido a Dios El que tuvo una experiencia con Dios El que un día pudo experimentar la presencia de Dios en su vida El que ha nacido de Dios, dice la Biblia El que ha nacido de Dios Y que aprendió a mantener una relación con Dios a través del tiempo Míreme por favor Usted necesita encontrarse con Dios Si usted es una persona que está acercándose a Dios Esta noche es una hermosa oportunidad Para que usted se acerque al Señor Para que usted tenga una experiencia con Dios Una experiencia real, auténtica, genuina No como plantea la religión Es decir, una experiencia transformadora De cambio de vida Eso es el Evangelio Un cambio de vida, una transformación Las personas que han venido a la iglesia Acercándose y todavía tienen muchísimas preguntas Y falta de definiciones en la vida Sea esta palabra un estímulo Para que te definas por Dios Para que esta noche diga, yo le voy a entregar mi corazón al Señor Voy a arrepentirme de mis pecados Voy a empezar de vuelta Voy a empezar una etapa nueva con Dios La Biblia dice, el que ha nacido de Dios Ese se torna indestructible, invencible Porque tu fe vence al mundo Claro, pero también tiene que ver con mantener nuestra relación con Dios a través del tiempo Porque de nada vale comenzar bien y luego terminar mal Una cosa es comenzar bien y otra cosa es muy diferente es terminar bien Sobre todo en una cultura en la que vivimos nosotros hoy Que le hace mucho énfasis al suceso Al aplauso del suceso del momento Pero no sostiene procesos La gente bajo el suceso aplaude muchas cosas Pero luego hay que sostener el proceso Y ahí quedan muchas de las personas que manifestaron compromisos Y eso lo vemos en todos los ámbitos de la vida Hay millones de, se cuentan por millones los que son campeones de mitad de camino Yo lo había hecho, yo podría haberlo logrado Pero no lo hizo, no lo logró Porque no fue coherente, no fue consistente Una cosa es comenzar bien Y otra muy diferente es terminar bien El Salmo 1, verso 3 dice Todo lo que hace prosperará Refiriéndose al hombre, a la mujer que pone la fe en Dios Que vive una vida caminando en los principios del Señor Por favor, quiero que recibas esta palabra Estoy poniendo un sustento en lo que voy a decirte Con Dios tú eres indestructible Con Dios eres invencible Con Dios eres virtualmente invencible Quiero que lo recibas Algunos amenes vienen luchados Y no me genera conflicto eso Porque entiendo que la palabra invencible Parece como que no nos iba a pasar ninguna cosa mala Estoy diciendo que a pesar de las crisis de la vida Te vas a levantar porque tu fe vence al mundo Recibilo por la fe en el nombre de Jesucristo Y que bueno hoy que los que un día hicimos una decisión por Dios Decidimos servirle al Señor Hicimos un pacto con Él Te estimulo a que lo completes Te estimulo a que sigas adelante Te animo a que tengas un compromiso con Dios Que perseveres Que no seas de los que se rinden De los que tiran la toalla De los que se van Sino del que permanece Del que está allí Ahora claro, me doy cuenta que Todo el que desarrolla una vida de intimidad De comunión con Dios cada día Pues puede tener esa percepción en la vida El que ha nacido de Dios Genera una fe que vence al mundo Estoy hablando del que ha desarrollado una amistad con Dios Conocer a Dios cada día Conocer a Dios cada día No es un misticismo ridículo, absurdo O pensar que uno tiene que encerrarse en un monasterio Y estar allí O estar las 24 horas en la iglesia Físicamente acá Y eso te dará algún tipo de ventaja Con respecto a otra gente No, 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 no No estoy diciendo que venir a la iglesia sea malo Estoy intentando decirte Que la actitud de tener comunión con Dios cada día Genera que estés en contacto con el cielo Y vas a comenzar a comprobarlo Y a ver a Dios en todas las cosas de la vida No solamente en el minuto que vengas a la iglesia Y en el tiempo del canto, la alabanza, la adoración Sino que lo vas a encontrar a Dios en la mañana en tu casa En la noche, en el trabajo Dios se va a manifestar Voy a decirte algo Se puede vivir una vida de intimidad, de comunión con Dios cada día Quiero que lo recibas Y si no te desafío a que lo atrapes eso Puedes aprender a vivir con Dios cada día, cada día El problema que nos han enseñado Dios está en el cielo, ¿verdad? Tenemos ese concepto por autoridad Por magnitud de autoridad, por creador Algunas personas viven siempre con esa convicción Otros tenemos la convicción de que Dios está dentro nuestro Y Dios vive dentro de tu interior Entonces, cuando tenés comunión con Dios Cuando no ofendés esa relación con el Señor Vos vivís en comunión con Dios cada día Y en las grandes y pequeñas cosas de la vida Dios se te revela Por eso hay gente que se puede emocionar Y puede disfrutar las cosas más pequeñas de la vida Porque interpreta que Dios está allí De hecho, hay gente que vive la vida Pensando en que los milagros no existen Y hay otros que creemos que todo es un milagro Que todo es producto de un milagro De hecho, que esté parado acá yo Es producto de un milagro A menos mi concepción Es un milagro Entonces, cuando uno Más se junta con Dios Más se parece a Dios Porque uno se parece a la gente con la que se junta Entonces, vos hoy Ves las redes sociales Que tienen sus virtudes, sus beneficios Pero ves las redes sociales Como por ejemplo Los perfiles en Facebook De algunas personas que se identifican con cristianos O no necesariamente cristianos O ves los tweets que la gente coloca en el Twitter O a lo que le da me gusta O las publicaciones en Instagram Y tú ves eso Y ahí revela lo que la gente lleva dentro Ahí ves un claro Una revelación contundente De lo que A qué la gente le da ok Le da un me gusta Un pulgar arriba Eso refleja A quién sigue Quién son sus influenciadores Como se usa hoy Eso Que consume Que ve Eso refleja Que hay dentro de la gente Entonces la gente se parece demasiado Con la gente que se junta Ya sea físicamente O virtualmente Pero cuando tenemos un encuentro con Dios Vuelvo al encuentro con Dios Lo que dije al comenzar Cuando tenemos una amistad con Dios Cuando hemos nacido en el Señor Hay algo que vos aprendes en la vida Mira Aprendes a diferenciar Lo que te gusta De lo que te conviene Para avanzar en el reino de Dios Porque a veces Hay cosas que pueden llegar a gustar A nuestra carne Y en nuestra interpretación humana Pueden decir No, pues eso es positivo Pero vos empezás a darte cuenta Que no te conviene Para avanzar en el reino de Dios Y esa revelación es vital Eso Cuando vos lo aplicás En las relaciones de amistades En tu actitud Para enfrentar el trabajo Para mantener tu integridad en la vida A quién te involucras Con quién te involucras A quién le abres el corazón Eso es vital Diferenciar Lo que te gusta De lo que te conviene Para avanzar en el reino de Dios Inclusive dentro mismo de la iglesia Aprender a diferenciar Entonces Hay que romper el concepto De que tener comunión con Dios Cada día O todos los días Es estar en la iglesia Todo el día A mí en lo personal Soy Difícilmente me cuesta ser objetivo Porque soy fanático de la iglesia Me encanta la iglesia Me gusta Me gustan las actividades que propone Me gusta ser parte Pero no de ahora Que soy pastor Siempre Y creo que es tan saludable Que la gente tenga vida de iglesia Venga a la reunión de matrimonio El viernes Por ejemplo Que nos contó O asista de manera regular Permanente Un fin de semana Venga a la casa del Señor Un domingo Se sume a lo que la iglesia Plantea como actividad Quiero definirme claramente Yo promuevo eso Creo en eso Soy parte de eso Ahora Eso no necesariamente significa Que uno tiene comunión con Dios Yo he conocido gente Que ha ido a la iglesia Todo el día Y no tenía amistad con Dios Entonces Es porque tengo comunión con Dios La razón por la que vengo a la iglesia Claro Usted me dirá Pastor No, no Hay gente que viene a la iglesia Porque está mal Está desesperada Claro, claro Así es De eso se trata Abrir la puerta a la gente Para que el que tenga necesidad Venga Orar por él Que reciba la palabra Eso está correcto Venir en un mal momento Cuando uno está lejos de Dios Cuando uno entiende la fe Cuando le ha dado la espalda a Dios Claro Está muy bien Ahora Eso es al principio Pero después de haberlo conocido a Dios Venimos a la iglesia A cultivar nuestra relación con Dios Y estoy hablándote de algo Porque no sé si esto te despierte Demasiado entusiasmo ahora Porque estoy intentando poner la base Para lo que voy a decir En los próximos minutos Pero cuidando tu relación con el Señor Cuidando tu comunión con Dios Desarrollando tu amistad con Dios Te vas a parecer a Dios Y vas a empezar a descubrir Que los cielos se abren sobre tu vida Es correcto pedir oración Como las personas que han pedido oración acá Es correcto secarse un pastor Por ejemplo Un colaborador Y decir ¿Puedo orar por mí? Por favor Yo lo hago Debo confesarte Que pido oración Pero hay un momento en la vida Que vos tenés que entender también Que uno no puede andar mendigando Todo el tiempo Que otros te bendigan Sino que vos podés tener la bendición de Dios A través de la comunión con el Señor Quiero que levantes tu mano Cuando vos Este aparatito por ejemplo Se conecta al wifi A la red inalámbrica Al wifi Como quieras llamarlo Y se conecta Empieza a bajar información Empieza a conectar Y baja y baja Y si tenés una dirección de correo Ves Yo lo abro y pongo Recibiendo Y te empieza a decodificar Y te baja todo el mensaje Quiero que lo recibas En el nombre de Jesús Esta noche es una noche Donde los cielos están abiertos Y toda la gente Que se encaja Que se encuentra Que se enchufa Que se conecta Con el contacto divino Dios baja Hoy el Señor te va a revelar Sus planes Sus proyectos Dios te va a dar luz Para conducirte Para que no seas un mendigo De luces ajenas Ni intentes ser Lo que los otros hacen Sino que tengas luz Para conducirte en la vida Sabiduría para actuar Romper relaciones Con las cuales ya debiera haber Roto hace tiempo Cambiar actitudes Que dañan tu familia Tu matrimonio Y persistes A través del tiempo En sostenerla Y sabes que eso Trae retraso Improductividad Pero cuando te comunicas Con Dios Mantenés tu comunión Con el Señor Te viene una revelación De correcta De lo que te hace Productivo en la vida Que te hace Progresar Avanzar en el reino de Dios Por eso Hay que aprender A cuidar esa comunión Con Dios Porque cuando Dios Está en el asunto Señores No hay nada Ni nadie Que pueda detener A un hijo Que ha sido sanado Restaurado por el Padre La Biblia dice Nuestra fe Vence al mundo Si usted lo cree Diga conmigo Amén Entonces Esa comunión Con Dios Te lleva A madurar Diga conmigo Madurar A mi me da Me llama mucho La atención Gente que Que nunca dejó De ser niños Aunque biológicamente No son niños Gente que Su DNI Dice que tiene Una determinada edad Pero su conducta Manifiesta otra cosa Nunca dejaron de ser niños Tal vez Cambiaron el tamaño Y la forma De sus juguetes Pero se siguen comportando Como niños Tu ves gente Que tiene actitudes Y acciones Y te cuesta entender Que una persona adulta Obre así De la manera en que obra Pero cuidar tu relación Con Dios Conocer al Señor Te lleva a madurar Y esto es clave Mira Cuantos quieren crecer En el reino de Dios Cuantos quieren crecer En todo lo que Dios Tiene para tu vida Cuantos quieren caminar En los caminos del Señor Cuantos tienen Algunas oraciones Postergadas Que sienten Como que Que Dios tiene que soltar Ciertas cosas Y le puedes achacar Las culpas a los otros El pastor que no tiene Tanta revelación Y no te ve Los hermanos Que no creyeron en vos Gente que no te dio Oportunidades Y uno puede asignarle Responsabilidades A diestra y a siniestra Pero sabes Mi madurez Tu madurez Determina mi porción Tu porción En el reino de los cielos Tu madurez Mi madurez Determina mi asignación En Dios Por eso quiero pedirte Que maduras Que yo madure Que usted crezca Que yo crezca Que no sigamos con cosas De niño Crecer Madurar Porque hay un Dios Que tiene una asignación Hermosa Por favor Recibirlo en el nombre De Jesús Yo quiero decirte Por el Espíritu Santo Hoy Con la firme convicción Que Dios está hablando De que Dios Tiene recurso En cada uno de ustedes Sé que hay personas Que son obreros En el reino de Dios Que me están escuchando Hay gente Que tiene una palabra De Dios Para esta generación Hay personas Que van a abrir Un grupo de crecimiento Y serán una bendición Para la gente Hay gente Que tiene palabra Para compartir Mensajes para dar Cosas para hacer Pero la inmadurez Lleva al retraso Por eso digo Mi comunión con Dios Me ayuda a avanzar En madurez Y tú tienes Una dimensión Diferente de la vida Porque no se puede Vivir una permanente Inmadurez Porque eso genera Insatisfacción Yo no sé Cuántos hoy Le dicen al Señor Señor mira Yo quiero recibir Todo lo que tenés Para mí Yo lo quiero Lo tomo Lo recibo Y eso tú Lo acompañas Con integridad Quiero pedirte Que seas íntegro Con lo que Dios te dio Integridad hoy Es un concepto Muy complicado En la comunidad Que vivimos hoy Muy cuestionado Integridad Tiene que ver Con calidad de entero Tiene que ver Con una coherencia Entre lo que uno habla Y lo que vive Si las oportunidades Que se te presentan Condicionan Tu lealtad a Dios Si cada oportunidad Que se presenta Va a condicionar Tu lealtad a Dios Entonces tu corazón Tiene que ser transformado Es notable Cuantas personas Que ante las presiones De la calle Del mundo Empiezan a cuestionarse Y será No será Y Dios Y valdrá la pena Yo quiero pedirte Que establezcas Un pacto de integridad Con el Señor En todas las áreas De tu vida Quiero que lo recibas Porque Dios bendice A la gente Mira No sé si esto genera Mucho aplauso Y no es una manipulación Para que aplaudas De ninguna manera Por favor Pero quiero decirte algo Integridad Abre la integridad Delante del Señor Nuestra pureza De motivaciones Abre el cielo Sobre nosotros Digo porque Hay gente que a veces Expresa oraciones Muy contundentes Delante del Señor Pero si tú no lo acompañas Con una calidad de vida Hay cosas que se limitan Para que Dios Bendiga tu casa Para que Dios Restaure tu futuro Para que Dios Te dé perspectiva De un destino mejor Quiero que lo recibas En el nombre de Jesús La integridad Te abre el cielo Hay gente que dice Pero es que si me porto así Voy a quedar como un tonto Voy a decirte algo Vivir en santidad No te deja tonto Te deja sano O si usted prefiere Como género Tonta Te va a dejar sana Y no sé si tonto Suene feo al oído Pero usted sabe Hay gente que te señala En la calle Te dice Eh Eh No te deja tonto No te deja bobo Te deja sano Quiero que lo recibas Por favor Le levanto la mano A aquellos campeones Hoy que andan Medio luchados en la vida Y que mañana lunes Van a ir a la oficina Al trabajo A la fábrica Que mañana van a enfrentar Algunas relaciones Contacto Gente que se te levantó Y que está violentando Tu integridad Y tú sabes que estás Bajo presión Y se te metieron Un montón de ideas En la cabeza Y cosas locas Te andan dando vuelta Por allí Y se te metieron Pensamientos en tu vida Viene el Espíritu Santo A decirte que Dios Tiene algo maravilloso Para tu vida Que hay cielos abiertos Para los que creen Que hay oportunidades Para aquellos que confían En el Señor Decirte que tu fe Vence al mundo Que te comportes Como Dios dice Que te debes comportar Y prepárate Porque no hay límites Para una persona Que camina En la voluntad del Señor Dice la palabra del Señor Le deshonrado a Dios Pasará el tiempo Y verás En carne propia Lo vivirás Y dirás Menos mal Que un día Honré al Señor Que no seguía Los piolas Que no seguía Los vivos Que no seguía Los sabios Entre comillas De este mundo Sino que le creía A Dios A pesar de los pronósticos De la gente Y verás Que valió la pena Honrar el nombre Del Señor Ey Nuestra fe Tu fe Vence al mundo Recibilo En el nombre Precioso De Jesucristo El Señor Mira Todo Lo que acabo De decir Es para señalarte Esto Apocalipsis 3 Capítulo 20 Es el mensaje A la iglesia Que se encuentra En la odisea Es uno De los mensajes Que Dios Da A las siete iglesias En la Asia menor Y el capítulo 3 Verso 20 De Apocalipsis Dice así Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Yo entraré Y cenaré Con él Y él conmigo Le voy a pedir Por favor Si fuera tan amable Que lo lea Conmigo Pero con voz potente A pesar de que Tengamos esta traba Necesaria hoy Por cierto Pero a pesar de eso Que usted lo lea Con polenta Ahora vamos Con toda la fuerza Yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré Cenaré Con él Y él Conmigo Me ayuda Una vez más Por favor De paso Lo memorice Y lo aprende Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre La puerta Entraré A él Cenaré Con él Y él Conmigo Quiero que lo recibas Mira Mira Por favor Abra su mano Grande Recién Dije Estar conectado Puse No es un buen ejemplo El telefonito Que se engancha A una línea Usted sabe Muy básico Lo que acabo de decir Pero vuelvo nuevamente Cuando usted se engancha A un propósito Y quiero que te vayas Y quiero que te vayas con esta palabra Que tiene una carga profética Para tu vida Y para los próximos días Quiero que lo recibas En el nombre de Jesús Yo estoy a la puerta Te dice Dios Y llamo Sigo insistiendo con comunión Sigo diciendo Que nuestra fe vence al mundo Y dice la Biblia Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Yo entraré Y cenaré con él Y él conmigo Dice la Biblia Entraré Dios dice yo entraré Yo entraré Yo entraré Quiero que lo recibas Cuando estás conectado Con el propósito de Dios Dios viene Cuando estás conectado Con el propósito de Dios Dios entra contigo A cuánto desafío te plantees Cuando estamos conectados A un propósito Dios viene Dios viene a tu casa Dios viene a la iglesia Dios viene a tu proyecto Dios viene a tu negocio Dios viene a tu familia Dios viene A cuánto proyecto Tú te planteas en el Señor Él te va a respaldar Y quiero declararte proféticamente Dios en medio de esta circunstancia Que vivimos A la gente conectada Dios le abrirá puertas Hablo de recursos Hablo de gente Hablo de autoridad Hablo de finanzas Hablo de oportunidades Quiero que lo recibas En el nombre precioso De Jesucristo el Señor Yo entraré Cenaré con Él Y Él conmigo Si alguno oye Y abre la puerta Entraré Voy a decirte Dios va a venir Dios va a venir Dios va a entrar Dios va a entrar Dios va a entrar Y cuando Él entra Todo cambia Cuando Él entra Dios restaura Cuando Él entra Dios sana lo que nadie sana Dios restaura lo que nadie restaura Dios cambia lo que nadie cambia Esta es una palabra de esperanza Para tu vida esta noche Si abres la puerta Entra Se escucha Él dice Yo entraré Y cenaré contigo En una cena hay comunión En una cena hay un intercambio Hay una relación Señores Esta comunión con Dios Te hace invencible Te hace indestructible Te hace de cielos abiertos Quiero que lo recibas Por la fe Y en medio de la presión Que vuelvo a insistir No le resto valor Tendrás la autoridad La fuerza El poder La gracia de Dios Sobre tu vida El recurso anímico Y moral Para enfrentar Lo que hoy te detiene Por eso quiero pedirte En estos tiempos de pandemia No pierdas tu conexión Con tu iglesia No pierdas tu conexión Con tus pastores No pierdas conexión Con la visión de la casa Te volverás improductivo Lo vuelvo a repetir En estos días de pandemia No pierdas conexión Con tu casa Con tu iglesia Con la visión de la casa Te volverás improductivo Pero si te vuelves a conectar Los cielos se abrirán Dice el Señor Yo cenaré Entraré Haré comunión contigo Entraré Póngase de pie conmigo Todo el que tiene un desafío Esta semana Todo el que necesita un milagro Estoy hablándole a gente Que necesita ver puertas abiertas Estoy hablándole a personas hoy Que anhelan en el mundo espiritual Prosperar A gente que sabe Que sabe Que lleva un llamado Dentro suyo Y la timidez El desánimo El desaliento Circunstanciales Presiones En las que te metiste Voluntariamente Te detuvieron Hoy vengo a decirte De parte del Señor Que si te conectas Con Dios Tus fuerzas Serán renovadas Tus fuerzas Serán renovadas Volverás a la fuerza Volverás a la fuerza Sin respuesta Sin respuesta A los inter... Señores Tener interrogante En la vida Es permitido Ahora el problema Hacerlo rehén a Dios De nuestras preguntas Sin respuesta Eso no es correcto Eso se llama inmadurez Créale a Dios Por un milagro Tu fe Vencia al mundo Me encantaría Llegar donde estás Y decirte Campeón Es por eso que Dios hizo una obra En tu vida Barón ¿Ves? Y estás acá hoy Porque tu fe Vencia al mundo No tenías pronóstico De la ciencia Pero Dios te sanó Y estás acá hoy Y por eso hay matrimonios Que están aquí juntos hoy Porque no había pronóstico La única pronóstico Para ahora Era un tribunal Algún juez Un abogado Un trámite exprés De divorcio Y solucionado el tema El problema Que eso traía Cuantísimos Tantísimos perjuicios Pero Dios te da Una oportunidad nueva Y por eso estás hoy En la casa Aleluya Quiero que lo... Por eso Dios Cortó ataduras Cadenas emocionales Espirituales Había cosas que no entendiste En el mundo presente Pero Dios está en... Dice el Señor Yo estoy contigo Yo estoy contigo Yo estoy contigo Yo entraré Yo entraré Le hablo a gente Que tiene sueños Planes Cuando hablo de sueños Le hablo a personas adultas Que tienen metas Proyectos Anhelo hágamelo saber Por favor Dice yo entraré Contra todos los pronósticos Dios abrirá puertas 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 Aleluya Señores Los únicos que podemos detener Lo que Dios ha planeado Para nuestras vidas Somos nosotros mismos Los únicos No el vecino No el pastor No es el líder No es el fulano y tal No, lo único que puede detener Lo que Dios ha planeado Para nosotros Somos nosotros mismos Quiero que lo reciba Le crees a Dios Y te potencias O subestimas Lo que Dios dijo de ti Y te empequeñeces Usted en una pantalla Tiene dos opciones Si la maximiza Le pone un más Y es así la pantalla O la minimiza Y se la absorbe Cuando vos le crees a Dios Te maximizas Yo no sé cuánto lo pueden ver hoy Pero le pido a Dios Que lo veas Que Dios va a secar tus lágrimas Señora que me está escuchando ahí Dios va a hacer un milagro En tu vida ¿Cuántas personas Han abandonado Las cosas que Dios Ha pronunciado Sobre sus vidas? ¿Cuánta gente Ha olvidado Lo que Dios ha dicho Acerca de sus destinos Y han dejado De creer en ello? ¿Cuántas personas Han permitido Que las circunstancias Nublen Su visión? Es más Que las circunstancias Le convenzan Que las cosas Que Dios ha dicho De ellos Nunca van a suceder No te permita Ser uno de ellos Aférrese a la palabra De Dios Aférrese al mensaje De Dios Créale al Señor Por un milagro Créale a Dios Algo bueno Dios hará Un milagro El Señor va a producir En los próximos días Una puerta grande Dios abrirá Quiero que lo recibas Por la fe En el nombre precioso De Jesús Tu actitud Mi actitud Nuestras actitudes Detienen lo que Dios Ha dicho A los desconectados Usted lo puede detener Con facilidad Pero aún conectado Con el Padre No hay diablo No hay infierno Por eso leí romano Que la Biblia dice No hay ninguna circunstancia Que te puede Hey Puede violentar Puede quebrar El amor de Dios Contigo Hey Quiero que lo recibas En el nombre de Jesús No hay circunstancia Que puedan limitar Lo que Dios Puede hacer contigo Un hombre Y una mujer Con fe en Dios Se torna Una persona Inquebrantable Por eso quiero animarte Que le creas a Dios Por un milagro Que camines en fe Vuelvo a preguntar A los que tienen un desafío Vamos a creer a Dios Levánteme su mano Si no tiene desafío No se preocupe Pero los que tienen Van a emprender un desafío En estos tiempos de pandemia En estos tiempos de dificultad De todo el mundo cierra Donde Bueno Hay razones ¿Verdad? Yo no estoy diciendo Que ignoren la realidad Hay razones Porque la gente está afligida Estoy por sentado eso Ya estamos de acuerdo con eso Ahora En medio de esa circunstancia Quiero pedirte Que le creas a Dios Que empieces Ese emprendimiento Que habías planeado Todas esas ideas locas Que se te vinieron A la cabeza Al corazón Que si estás en comunión Con Dios Ni dudes Que vienen del Señor Si estás en comunión Con Dios Ni dudes Ahora Que no sean fruto De una cena tremenda Que tuviste anoche Que tuviste un sueño Y andás pretendiendo Caminar allá Por Júpiter Por Venus Hablo a gente sensata Por eso hablo de madurez Primero Si le estás creyendo a Dios Dios va a honrar tu fe Dale para adelante Yo entraré Dios se va a meter ahí Y si Dios entra ahí Señores Te tornas invencible Inquebrantable Dios te bendecirá Y algo me iba a pasar Mira Voy a decirte algo Una vez se trata De esquivarle la cosa Para Para evitarse problemas Pero Vamos a ser sinceros Suelo poner este ejemplo Que Adquirir experiencia Con la teoría Es como intentar Quitarse el hambre Leyendo el menú Usted llega Al lugar Donde van a comer Y se lo invitan A un restaurante Usted paga Se siente Le da una carta Y usted la lee ahí Usted la puede leer 480 veces De punta a punta Pero si no come Lo que está ahí adentro Te aseguro Que no te va a satisfacer La va a aprender De memoria La carta Va a saber Cuanto vale Que ingrediente Tiene el plato Pero a menos Que no comas Lo que está ahí adentro No te satisfaces Lo que estoy intentando Decirte es Que con la teoría No alcanza Hay un momento En la vida Que hay que caminar Actuar en fe Creerle a Dios Por eso vuelva a creer Recupere su estima Vamos, vamos Vuelva a creer Recupere su estima Créele espacio a Dios Él los va a llegar Por eso le digo A los jóvenes Que me ven No, que la universidad Que ahora está virtual Que no se vaya a rendir Estudie Marque la diferencia Marque un camino distinto Usted que le están diciendo Que no se puede Abra el negocio Nuevamente con fe Tal vez no tiene Que replantear a la manera Tiene que replantear El proyecto Tiene que usar las redes No sé No se busque gente Pero quiero decirte Dios te abrirá puertas Dios dará gracia Si nosotros hubiésemos pensado Que un día Íbamos a invitar A la iglesia Con turnos Con turnos Para venir a la iglesia Y que vamos a predicar Con un barbijo Y que vamos a tener Que limitar a la gente Y que vamos a tener Que la gente no venga Eso sería impensado Para nosotros Pero bueno Tuvimos que reinventarnos Y respetando el protocolo Y respetando Todo lo que se nos pide Pues todo este fin de semana Miles de personas En función de la capacidad De la iglesia Han pasado por la iglesia Calle Salta Aquí Y los cientos de lugares Que abrieron sus puertas Hoy para predicar el evangelio En sus diferentes reuniones Han participado En la Santa Cena La gente Mire si no hubiéramos quedado En casa Encerradito Y hubiéramos tenido miedo Y temor Tenemos respeto Respetamos la situación Que vivimos Si usted quiere un poquito De temor Le ponemos también Un poquito de temor Pero tenemos fe De Jesucristo Motivaciones Recíbalo Hoy cuando te vayas a casa Y participemos de la copa Hágamelo saber Oro que Dios te bendiga Hoy Que yo sé Yo sé que milagros Se han gestado En el mundo espiritual Los enfermos Son sanos Las personas oprimidas Son libres Las familias Son restauradas Tu casa Es prosperada En contra de todos Los pronósticos Hay un porvenir De gloria Para tu vida En el nombre de Jesucristo Le digo a aquel varón Que está ahí Con su mano en alto Con mucho respeto Pero el Señor te dice Que tu integridad Del tiempo de hoy Tu siembra Será tu cosecha De mañana Victoria Hoy hay lágrimas Estás sosteniendo Tu integridad Pero Dios te bendecirá Dios te bendecirá La gente que te rodea Reconocerá un día Que Dios está contigo Quiero que lo recibas Por la fe En el nombre precioso De Jesucristo El Rey de Gloria